Solomillo Angus con foie fresco y boletus. Este es un lomo de Angus, pero lo podéis hacer con cualquier corte de carne que os guste. Dejamos que se haga a la plancha por un lado durante dos minutos. Ya tenemos el foie fresco cortado en escalopes de un centímetro y medio de grosor aproximadamente. Damos un golpe de calor a los boletus en su propio aceite. Cuando la carne esté en su punto, le damos la vuelta y le echamos sal marina. Dejamos que se haga por el otro lado y salamos también. Doramos los bloques de foie en la sartén por ambos lados y ya tenemos todo listo para emplatar. Ponemos el solomillo, el foie encima, unos boletus y lo vamos a acompañar con este puré de manzana que combina genial. Le vamos a poner espuma de sal marina por encima que se funde en el paladar. Vamos a enseñaros cómo ha quedado por dentro. ¡Puf! ¡Súper tierno! El foie queda ligeramente caramelizado, crujiente por fuera y con el calor se funde el interior. Es un bocado irresistible. Esperamos que os haya gustado. Acuérdate de darnos dedito para arriba, suscríbete, activa la campana y nos vemos en la próxima receta.